¡Qué lindo! ¡Hola! ¿Quién no ha cantado este tema en los gritos? ¡Vamos, Nelly! ¡Va, va! ¡Palma, palma, palma! La isla del sol Palma, palma Tengo que decirme que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Tengo las estrellas a la orilla del mar Es la color La isla del sol La isla del sol Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Mi corazón guardó Recuerdos de los dos Como una herida abierta Como ilusión Como una herida abierta Tengo que decirme que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Tengo las estrellas a la orilla del mar Tengo las estrellas a la orilla del sol Tengo las estrellas a la orilla del sol ¡Extra óptica la vida! Bueno, a ver, en un rato nos vemos. ¿Quién no ha cantado la Isla del Sol a los gritos? Por favor. Bueno, en un toque tenemos una nota imperdible con Leo García, que me encanta. Le voy a preguntar de todo. Picante, picante, picante. Como me gusta la amiga. A mí me encantan las personas picantes. Y él es picante, además de un gran músico. Bueno. Y sí, es lógico, es Leo. Bueno, vamos a tirar toda la carne de asador hoy, porque es día miércoles. Y tu cuerpo lo sabe. Y hay que ponerle onda, porque el día miércoles es un plomo. Día de miércoles. ¿Querés humor? Acá vas a tener humor. ¿Querés música en vivo? Acá vas a tener música en vivo. ¿Querés que baje el dólar? Ah, ah, ahí. ¿Me puedo bajar el vestido? Pero no sé si le sirve. Bueno, continuando con nuestra sección de efemérides incomprobables, absurdas y estúpidas. Hoy tenemos, tal como lo dijo Diego, no sé qué parece que hoy es el día del beso robado. Chiques, no, de verdad. O sea, hoy, con la modernidad en la que vivimos, con la deconstrucción, beso robado no va. O sea, no, no es no. No es no. Si no quiero un beso, no me lo vas a robar. Y además, pregunto, si te roban un beso, ¿qué haces la denuncia? ¿A dónde haces la denuncia? ¿Y qué? Y si lo encuentran, ¿cómo va a estar ese beso? ¿Pesado? ¿Pesado? ¿Para qué lo querés? ¿Entendés? Entonces no se entiende. Bueno, como si ya no tuviéramos quilombos, porque la verdad que este país, el mundo está complicado, chicos. Correcto. Hoy venía escuchando la radio que Inglaterra está fatal también. Después no sé qué, que Europa está por explotar. Nosotros, ¿viste que el argentino muy de querer ser la última papa de la cacerola? Que nosotros decimos, ¡ay! Nosotros pasan nosotros solos las cosas. No, no, mi amor. No, mi amor, acá el mundo está bravo. Bueno, la semana pasada se vienen, no, ¿qué? Bueno, no. Está como el dólar. Quiero decirles, quiero decirles que esta cosa pasa cuando yo me pierdo con el teleprompter. Bueno, no, con todas las cosas que están pasando en el mundo, me da ganas de irme a vivir a la Isla del Sol de Leo García. ¿Qué pará? Les quiero decir que yo toda mi vida canté Bonita, Bonita. Y no era Bonita. ¿Qué dice? Era Mila. Chicos, o Mila. Y yo cantaba Bonita. El mundo cantaba así. Y yo cuando era chica cantaba Azurunara, en vez de Azurunala, decía Azurunara. El águila es guerrero. Por eso, y yo cantaba el águila es guerrero. El patriarcado me ha tomado siempre por completo. No, una cosa, viste que, o si no, este, arácnido en tu pelo. Arácnido en tu pelo. El día que me quieras, la noche que me hagan. Arácnido en tu pelo. ¿Y cómo es? El arácnido en el pelo. Claro, fuera de arácnidos. En la de una cabeza. Claro. Bueno, para seguir con esta línea de conducta y sumarle una cosita más a mi estrés natural, ¿qué se me ocurre hacer a mí? Porque no tengo nada para hacer. No estoy por estrenar un mega espectáculo. No estoy acá conduciendo todas las noches. No tengo tres pibes. No tengo un Instagram. No tengo un culo. No tengo dos tetas. ¿Qué dije? Me voy a casar. Y no con una fiesta. Con dos. ¿Estamos invitados? Y estas son las decisiones. Estas son las decisiones que uno toma en el verano. Uno en general. Con dos o tres clericó de más. Con una tanga. Una tanga. Entangado yo. Entangada él. Porque, ojo, no era yo sola con un colalés furioso. Mi marido también estaba con un colalés furioso. ¿Y le queda bien? Y así, entre clericó y clericó, dijimos, ¿y si nos casamos? Y dale, nos casamos. Y nos casamos en dos provincias. Nos casamos en Salta. Y nos casamos acá. Buen canje. Pero claro, ahora estamos en invierno, orejera, gorro de lana, todo. Y ya nos queremos matar. Pero por cierto le tenemos a la Claudia, que es como una profesora de crossfit. ¿Viste esa que no te... Dale, 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 dale. Cagando nos tiene, cagando. Ahí la tengo, mirá. No sabés. Nos está haciendo laburar. Claro, ella se puso una empresa de eventos. Es una genia. Pero yo no tengo una empresa de eventos. Wedding planner. Me hace amasar, me hace pelar la pata. No, no. Bueno, les cuento que vamos a ir viendo algunas pequeñas cosas de este. Porque es un camino... Es un camino empinado de acá hasta que nos casemos. Es un camino de cumbres borrascosos. Llegan. No sé, no sé. Entonces, bueno, irán viendo algunas perlitas, algunas cositas que les voy a ir contando. Algunas decisiones que voy a tener que consensuar con el grupo. ¿No? Bueno, esas cosas. Bueno, hablando, nada. Hay que ponerle el pecho a todo, seguir adelante. Porque, mi amor, como dice el dicho, si te gusta la joda, bancate la pelusa, bebé. Voy a hacer un desfile de mitad de semana. Un desfile de me gusta la joda y falta menos para el viernes. Desfila hoy. Florencia Peña. Me gusta la joda. Desfile de me gusta la joda. El carnaval carioca, chicos, que nunca nos falte. Es la gomada más grande del mundo, pero que nunca nos falte el carnaval carioca.